No suelte la pareja, dos Ahora sí, ahora sí, muévelo Rosita, muévelo Oye, oye mi Rosita, oye, como suena el saxo Oye, oye mi Rosita, oye, como suena el saxofón Cuando yo la galo y pita y pita y me llena el mozo Cuando yo la galo y pita y pita y me llena el mozo Cuando todos están bailando Rosita, mi saxofón viene gozando Y si la sigo calando Rosita, mi saxofón viene pitando Cuando todos están bailando Rosita, mi saxofón viene gozando Y si la sigo calando Rosita, mi saxofón viene pitando Oye, oye mi Rosita, oye, como suena el saxofón Oye, oye mi Rosita, oye, como suena el saxofón Como suena el saxofón Cuando yo la galo y pita y pita y me llena el mozo Cuando yo la galo y pita y pita y me llena el mozo Cuando todos están bailando Rosita, mi saxofón viene gozando Y si la sigo calando Rosita, mi saxofón viene pitando Cuando todos están bailando Rosita, mi saxofón viene gozando Y si la sigo calando Rosita, mi saxofón viene pitando Mira también ahí esta rosita, ya la veo ¡Pues súbela, súbela, ya súbela! De mismo de Tehuantepego, Oaxaca, Benjamín Puentes para que tú lo goces Benjamín, en el saxo Benjamín, en el saxo ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!